Bienvenidos, bienvenidos a los míos. Feliz Juegos de Ángeles y que la suerte esté siempre de vuestra parte. Los jugadores, tu oficio será ser reina, cobrarás 14.600 euros al mes y trabajarás 2 horas y media al día. Tú, tu oficio será ser secretaria, cobrarás 2.500 euros al mes y trabajarás 8 horas y media al día. Tú, tu oficio será ser limpiadora, cobrarás 10.000 euros al mes y trabajarás 10 horas al día. Con la comida no se juega.